Fundamentalmente para que trabajen los chicos también, para que la vayan... La verdad que es una alegría, porque es un trabajo que hemos hecho en forma conjunta de mucha gente. Uno a veces puede tener la idea, pero tiene el apoyo de mucha gente, para hacer un trabajito que surgió como naturalmente. Es decir, yo como te contaba recién, cuando los chicos míos eran chiquitos, vinieron de jardín, plantaron una planta en mi casa, y yo digo, mirá, la cuidamos porque era la planta del nene, y ahora el nene está grande, la planta está grande, y la seguimos cuidando y amando. Entonces, yo trabajo en el hospital también, veo que nacen los chicos, una cantidad de chicos considerable, entonces, bueno, asociamos eso a que, ¿por qué no le regalamos una planta? Y aprovechamos una planta a cada chico que nace, y aprovechamos a forestar la ciudad, que es también ambiente, es salud. Y, bueno, se lo comenté esto en un primer momento al doctor Bría, él se entusiasmó muchísimo, y bueno, insistía con este proyecto, pero bueno, había que darle forma, porque es un proyecto que por ahí se necesitan recursos, hay que organizarlo, porque las plantas, dónde se consiguen, qué tipo de planta, cómo se hacen, dónde se las plantan, todo un proceso. Entonces, me dice, habría que hacer un proyecto y presentarlo a nivel del consejo para ver si sale y se puede ordenar. Entonces, bueno, yo me junté con Mari Pieroni, que conoce mucho sobre esto, y con otra persona, que es José Medina, que siempre estuvo trabajando a nivel de ambiente, en muchos gobiernos, y conoce mucho de esto también, y entonces, bueno, hicimos la ordenanza, el proyecto de ordenanza, y la mandamos, y bueno, gracias a Dios, ayer salió y estamos recontentos. Si la idea es que la planten en la casa, en el domicilio, pero a veces no se puede, porque no tiene lugar, o porque viven en departamento, bueno, la municipalidad va a buscar lugares donde se pueden hacer lugares para plantar las plantas, hacer bosquecillos por los años, y depende de cómo lo van a organizar, ¿no? Pero, usted imagínense que en el hospital solamente nacen 30 chicos por mes, y más que los que nacen en las clínicas privadas, que calculen que son 20 más seguros, son 50 chicos por mes, son 50 plantas por mes, saca la cuenta, en 2 o 3 años, cuántas plantas podemos tener en morteros, y es una otra forma de forestación. La verdadera que ponerlo así en un lugar en la... ... ... ... ... ... ...